¡Suscríbete al canal! 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 que John Pessoa ya está hablando ahora, y estamos ahora aquí, hicimos un roteiro por Cariri, hicimos João Juazeiro, hicimos Souza y ahora estamos aquí en nuestra turnê, pasando aquí por Residencias Artísticas aquí en Ceará, junto con el pessoal de Fora do Eixo, y para nosotros está siendo una experiencia maravillosa de verdad, conocer personas que tienen no solo un gran talento, pero también tiene una capacidad de movilización, de articulación, que impresiona a veces, hacer mucho con poco, y a veces cuando hay mucho, hace más, y es muy bueno ver esto suceder, ver esta movilización toda, es muy bueno, y para nosotros es una satisfacción estar aquí, encontrar con personas profesionales de alto nivel, y eso es muy bueno, es eso. Cómo va aquí, no en este medio, para el mejor, ya, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!